¡Ah! ¡Discúlpame! Con el medio de los patrocinadores, olvidó el foro que ya tuvimos. ¡Más en el foro! ¡Más en el foro! ¡Más en el foro! ¡Pero puede! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se me hace! ¡Llame a la diputada! ¡Llame a la diputada! ¡Deja la agarra de ahí usted! 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 ¡Llame a la diputada! ¡Llame a la diputada! ¡Llame a la diputada! ¡Llame a la diputada! ¡D SEO! ¡Gracias! ¡Signor, señor! Yo creo que tanto merece respeto al usuario, como merecemos respeto a los usuarios como concesionarios. Yo creo que hay gente de la mente, que viene gente de Parra, de Juárez, de Cazadrantes, de Lins, a mí me he molestado. Entonces, el decir así como que mejor vámonos o que sé que se termina, yo les vuelvo a repetir, vamos mejor cambiando la salita y lo hacemos más tranquilito, más pequeñito. O si no, si le vamos a querer dar aquí entre todos, vamos avanzando. Denle el micrófono a la diputada. No vamos a avanzar aquí con todos. Denle el micrófono a la diputada. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que decir? No, señoría, no se preocupen. ¿Ha hablado usted más que la señora diputada? A ver, por favor. Que déjenle leer la palabra a ella. A ella, ella le da la palabra. Si estamos aquí, todos, fue porque en esto lo acordamos, insisto. Esto fue algo que se acordó desde la vez pasada, que estaríamos aquí, que ciertas personas tendrían participación y los demás solamente estarían escuchando para estar precisamente como testigos de lo que sucediera aquí y que no tuvieran ustedes la inquietud de que si aquí se acordó algo y que Spice les dice otra cosa. Eso fue lo que se dijo y que trabajaríamos de una manera adecuada. Ustedes, en la reunión anterior, dieron tres puntos específicos que fueron los que yo más anoté, que fueron los que más consistentes fueron. Les dije ahorita, de estos puntos que tengo aquí analizados, dos de ellos estoy de acuerdo con ustedes. Insisto, ni siquiera me han dado oportunidad de decir cuáles tres puntos y cuáles dos no, porque siguen debatiendo. Y aquí, otra cosa, el señor ha manifestado en más de una ocasión que el acuerdo que traen ustedes ya escrito es no a lo que se acuerde por parte del Congreso. Entonces, si ya traen ese acuerdo por parte de ustedes, firmado de todo, de que no van a aceptar absolutamente nada, pues no creo que ni siquiera tenga que asuntar el tema, pues también ya ustedes están de acuerdo en eso y están realmente firmes porque no aceptan un diálogo. A eso estamos aquí y no lo están aceptando. Al contrario, el señor dio la lectura y está diciendo que en más de una ocasión que la postura de ustedes es irse en sentido negativo absolutamente todo. Entonces, están perdiendo los que ustedes me comprendo yo, porque no quieren dialogar y no quieren llegar a todo. ¿Lo estamos escuchando? Venimos y queremos escucharla. ¿Estamos escuchando la continuación? Queremos que inicie, inicie, inicie juntos. Entonces, estamos dando... Disculpenme, yo padre, a veces les he dicho que iniciemos, después de nosotros se manifiestan que no existe este tema. Adelante. ¿Empezamos ya el tema? Sí. ¿No? Adelante. Ya no vamos a participar, los de la mesa, como acordamos las cosas, y los demás van a estar en silencio y escuchando. Si hay un punto que no les parezca, para eso hay en la mesa representante de ustedes, que tendrá la voz y dirá lo que ustedes están manifestando. Que los que están de pie, solamente estarán escuchando. ¿Estamos de acuerdo? Que no toquen la palabra. Yo no puedo dejar a mí. Yo no lo voy a decir. Bueno, la mesa y tal vez no lo voy a decir representante.